Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Cáncer, 30 de septiembre de 2024. Hola, querido cáncer, te contaré el horóscopo de hoy. Estás intentando organizar tu vida tal y como a ti te gusta, sigue así. Te sentirás muy bien contigo mismo y no harás caso de nadie. Te vas a divertir. El amor vibra en todos los aspectos de tu vida y te sientes envuelto con un tono alegre, optimista y feliz. Cáncer, no te esfuerces demasiado por lograr tus objetivos amorosos, porque lo que es para ti, es para ti y llegará también cuando menos lo estés esperando. Recuerda que durante esta etapa, lo que sucede es lo que mejor te conviene si sabes canalizar la energía de una forma adecuada. Eso lo comprobarás muy pronto. Hay un regreso a tu lado de alguien que se marchó muy enojado y decepcionado desde hace tiempo, puede tratarse de un amigo o un amante. Todo es posible ahora con este cambio planetario ocurrido desde ayer. En la salud, tu cuerpo y mente se reconfortan con las influencias ambientales que ahora te rodean a un nivel astrológico. Utiliza esa energía cósmica para deshacerte de los hábitos de salud negativos y acentuar las cualidades positivas de tu signo, cáncer. A nivel laboral, algo que has estado deseando desde hace tiempo está a punto de cristalizar en tu trabajo, pero podrías estropearlo si insistes demasiado y muestras una actitud impertinente. Espera un poco, date tu lugar y verás que te llaman muy pronto. Hombre de cáncer es un momento exitoso para la cooperación empresarial y la firma de acuerdos de beneficio mutuo. Sería mejor si distribuyeras todas las cosas importantes en la primera mitad del día, ya que la segunda mitad puede estar asociada con violaciones de relaciones contractuales y no se excluyen los litigios sobre una propiedad que puede resultar infructuoso para ti. Mujer de cáncer, no planifiques ningún viaje de negocios para este día, puede ser muy complicado. En general, el día te dará alegría y estabilidad, y todos los éxitos que sucederán en tu vida no te van a sorprender porque son naturales. Un consejo, si tienes dificultades en el trabajo, pide ayuda a tus colegas, pero solo a aquellos en quienes puedas confiar. Dinero y fortuna, evita la influencia de repercusiones económicas negativas producidas por malos negocios o inversiones que podrían crear un tono algo pesimista respecto al dinero. Muy pronto todo cambiará para tu bien. Vibración astral de hoy. Nivel de energía sexual, alto. Tendencia peligrosa, dejar que el pesimismo y las ideas tristes te causen depresión. Lo que debes evitar, el temor a enfrentar una nueva realidad y empezar algo que no conozcas bien. Predicción de pareja, este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra, como Virgo o Capricornio, que es tu opuesto. También la relación con otros signos de agua, como Cáncer, Escorpión y Pisces, será positiva. La relación más tensa será con Géminis o Acuario. Asimismo, evita las fricciones con los arianos. Compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento y también con los de tierra, así como con Libra. El número de la suerte para hoy es el 9, especial para ti, y tu color es el magenta. El número universal es el 9, resultado de sumar este día con el mes y el año. Basándonos en lo anterior, estas son tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios para el 30 de septiembre. Recuerda que están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 3 y 15 de la mañana. 6 y 30 de la mañana. 1 y 25 de la tarde. 2 y 40 de la tarde. Los números de la suerte en el azar son 3, 17, 45 y 56. Mi querido Cáncer, hablando un poco de tu horóscopo para octubre, en cuestiones de clima astral, este mes se tratará de velar por el bienestar de tus seres queridos, tomándote tiempo para gestionar tus relaciones, pero también la administración. Aunque tengas trabajo que hacer en otros lugares y oportunidades en el plano profesional, no es cuestión de saltarse deberes o responsabilidades. Tendrás que trabajar para que tus intercambios y tu entorno evolucionen en la buena dirección. Necesitas establecer un diálogo constructivo sin voluntad de manipular a nadie. Nada ni nadie debería poder afectar tu serenidad en octubre ni en ningún momento. Mientras te vaya bien en todos los frentes, familia, negocios, salud y respondas a la demanda, deberías salir adelante y terminar el mes en paz contigo mismo y con los demás. Pero recuerda que tu tranquilidad vale oro y tienes que luchar por conseguirla siempre. Trata de vivir más tranquilo, más sereno. Recuerda que el estrés nunca es bueno y solo trae enfermedades y momentos negativos a tu vida. Tenemos una vida tal cual como la conocemos y tienes que tratar de ser feliz lo más que puedas, con lo mucho o poco que tengas, pero siempre trata de ver lo bonito a la vida. Sonríele a la vida. A partir del 23 de octubre, el sol impulsará tu energía vital para bien, mi querido cáncer. Cáncer puede estar en un día un tanto gris, por lo que si despiertas sintiendo que necesitas tiempo a solas, no te preocupes. Es normal querer separarse del grupo a veces y pensar en las cosas que te han sucedido. No lo tomes como algo negativo, puede ser un buen momento para meditar y tomar decisiones importantes sobre algo que te ha estado dando vueltas en la cabeza hace tiempo. Cáncer, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún vídeo. El pensativo cáncer está buscando con urgencia alguna orientación que lo ayude a transitar con más seguridad por el camino que está recorriendo en este momento. No permitas que las dudas que han surgido en tu mente arruinen la buena racha que estás experimentando. Debes confiar más en tus habilidades y no dejar que el ego y la frustración te dominen cuando cometas errores y otros te lo señalen. Te desenvolverás de manera muy efectiva al liderar un equipo de trabajo que te asignarán en tu empleo hoy. Será una experiencia muy positiva. Es esencial que comiences a observar y aprender de lo que sucede en tu lugar de trabajo, ya que gran parte de la experiencia proviene de lo que aprendemos de nuestros compañeros. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacer aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. No malogres tus oportunidades, sé flexible y comprensivo. Esto ayudará tanto en el hogar como en los negocios. No siempre es conveniente ganar una discusión. Hay personas que necesitan ser creativas para ser felices. Ser naturalmente creativo es el camino más corto para fundar las bases de una vida creada a su imagen y semejanza. Conseguirán afianzar los vínculos afectivos y románticos de tal manera que, después de la primera mitad del mes, mejorarán la relación superando los momentos difíciles. Los nativos solteros se encontrarán con un amor real y duradero, pero no apresuren ni fuerza en las situaciones sentimentales. Cáncer, el día de hoy pudo no haber iniciado de la mejor manera. Sabes que no es la primera ni la última vez que pasará, pero a pesar de eso, debes tratar de evitar que eso afecte tu manera de ser. No te conviertas en una persona amargada ni dejes que lo negativo se apodere de ti, eres mejor que eso. El día de hoy sabrás que este año para ti estará lleno de retos, pero asimismo, por fin se terminará ese problema que has venido arrastrando desde hace años atrás. Saca tu mejor sonrisa para darle la bienvenida a esos retos que te esperan. Ten paciencia, todo llegará a su tiempo. La luna menguante puede traerte novedades. No tengas miedo a lo nuevo, porque un cambio de rumbo te va a venir de maravilla. Buenos augurios en el amor, momento favorable para comprometerse y mantener una relación estable. Algunos cancerianos se encuentran en medio de una fase meditativa, considerando las razones por las cuales están viviendo junto a cierta persona. Puedes estar sintiendo un toque de tedio o aburrimiento, pero antes de cometer un desliz, revisa tus sentimientos y no actúes por despecho. Por fin lograrás alcanzar ese corazón que creías imposible atraer hacia ti. Vas a empezar a vivir un ciclo muy diferente al que estabas acostumbrado, ya que muchas cosas del pasado que te ocasionaron problemas ya han quedado superadas y olvidadas. Tu vida amorosa está cobrando un giro altamente positivo y estás por descubrir nuevas formas de resolver tus diferencias sentimentales con la persona que amas. Este mes traerá consigo un despertar de tu sexto sentido. La salud vibra en un tono positivo, pero debes hacer planes muy concretos para dejar un poco la butaca y hacer ejercicios. Si te gusta mucho la televisión, trata de comprarte un equipo que te permita pedalear o caminar mientras la ves. Recuerda que tan importante como una buena alimentación es el movimiento diario. Al parecer este año has estado sobrecargando tu cuerpo, es importante que dejes salir tus emociones, ya que están afectando severamente tu salud. Ahora tienes una respuesta a todos tus malestares y hoy es el día perfecto para liberarte. Puedes ayudarte con la meditación. Nada es igual hoy que mañana. Si en el pasado tuviste reconocimientos y éxitos laborales desempeñando tu trabajo con cierto estilo, ahora lo que debes hacer es aplicar esa experiencia, pero adaptarte a tus nuevas condiciones. Los astros preparan una gran sorpresa para los nacidos bajo este signo, especialmente para aquellos jóvenes emprendedores. Las ideas llegarán solas, es importante que las anotes y vayas tras ellas. Será la mejor idea que tendrás en mucho tiempo. Eres capaz de realizar todo lo que te propongas. Abre tus ojos ante las oportunidades frente a ti en tu vida económica y los negocios potenciales que surgirán en situaciones poco usuales. Si mantienes una actitud alerta, podrás firmar contratos lucrativos y ganar dinero en poco tiempo, inclusive antes de que finalice. Los ingresos en tu familia serán vastos, pero ten cuidado en cómo administras tu dinero. No gastes en cosas que no son necesarias. Puedes darte ciertos lujos, pero nunca excediéndote de lo necesario para tu familia. Lleva el control de lo que gastas, eso te ayudará a no perder el control de tu dinero ni tu estabilidad económica. Debido a tu excelente visión en el ámbito financiero, hoy tu economía marchará perfectamente. Es un buen momento para que empieces a darte un descanso, ya que no tienes mucho de qué preocuparte. Disfruta de los buenos tiempos que se te están presentando con las personas que más aprecias. Podrías recibir hoy la llamada de alguna persona que te ha demostrado que no es de fiar. Cáncer, no aceptes su propuesta para una salida, porque tienes que empezar a librarte de la gente que te rodea a diario que no te aporta nada positivo, o que incluso te causa algún problema en el ámbito sentimental. Hoy es un día muy bien aspectado por los astros para el amor y las relaciones de pareja, especialmente las de largo recorrido. Si llevas ya un tiempo junto a alguien, no dejes que pase la ocasión de hablarle de la posibilidad de avanzar en vuestro compromiso. Si eres de las cáncer que está sola, aprovecha la oportunidad de concretar una cita con alguien que te la pide con insistencia a diario. Es tiempo de volver a amar. En el horóscopo mensual de cáncer para octubre se cierne un estado de ánimo romántico. Incluso en un otoño aburrido, el alma puede cantar con felicidad. Es más probable que las personas solteras conozcan a su alma gemela y las parejas revivan su luna de miel bajo el sol armonioso en Libra. Todo en el mundo lucha por el equilibrio. Cáncer se controla perfectamente, es consciente de los objetivos y busca formas de implementarlos. El único obstáculo para el éxito es la envidia de otra persona, por lo que es mejor mantener los planes en secreto. Con la luna llena del cazador en octubre, los intereses profesionales son lo primero, todo lo demás es secundario. A pesar de muchas dificultades, la necesidad de trabajar hasta tarde te permitirá demostrar tu valía ante tus superiores. El comienzo de octubre será recordado por sorpresas agradables relacionadas con el dinero. Gracias a un aumento, será posible alcanzar un nuevo nivel de ingresos, o una herencia puede caer repentinamente. A pesar de la euforia envolvente, el horóscopo de cáncer aconseja postergar el gasto. Debes pensar en el futuro, si depositas dinero en un fondo, no se dispersarán en vagatelas. Aunque el modesto cáncer está agobiado por la atención de todos y no lucha por el liderazgo, bajo la influencia de Venus en Leo su estilo de comportamiento cambiará drásticamente. No todos podrán hacer frente a los lados oscuros del alma, por lo que no debes probar un papel inusual para ti. Habiendo sucumbido a la tentación del poder, es fácil caer en el ciclo de los chismes y las intrigas encubiertas. El estado de ánimo a mediados de mes será impredecible debido a la falta de confianza en uno mismo. Las interrupciones de los planes y los problemas son posibles, lo que agravará la insatisfacción personal. Según el horóscopo general de cáncer de octubre, no debes perder el tiempo en la autocrítica. Debes actuar a pesar de las dificultades, la perseverancia conduce a la meta y las experiencias conducen al desánimo. La elección es obvia. Mercurio en Libra te ayudará a tomar la decisión correcta, ya que toda la atención está puesta en el mundo interior. Este es un buen periodo para trabajar con un psicólogo. Con una intuición fuerte, cáncer podrá responder a la pregunta de qué perspectivas lo atraen y qué se debe hacer para lograrlas. Es posible que deba someterse a una formación y aprender una nueva profesión. El final lírico de octubre ayudará a fortalecer las relaciones familiares. Este es el momento de lindos chistes, sorpresas y conmovedoras declaraciones de amor. El horóscopo astrológico de octubre para cáncer recomienda pasar más tiempo con los seres queridos, ayudar a los padres y pasar tiempo con los niños. Son pequeñas partes de una gran felicidad familiar. Aunque Marte en Escorpio es una época de máxima actividad, algunos cánceres pueden quejarse de falta de energía. Las mujeres que planean un embarazo son las más vulnerables. El estrés provoca enfermedades del sistema reproductivo. Para reducir los riesgos, es necesario abandonar los malos hábitos e introducir nuevas reglas, alimentación saludable, descanso frecuente y sueño de calidad. Cáncer, no hay ninguna duda, las cosas buenas llegarán a tu vida. Quizás no suceda exactamente el día de hoy, pero debes tener fe en que el universo está trabajando a tu favor. La energía que has estado invirtiendo en tus proyectos y en tus relaciones no ha pasado desapercibida. Todo lo que deseas se va manifestando poco a poco. Recuerda que la paciencia es tu mejor aliada y que siempre es bueno comenzar a asegurarte de que lo que quieres realmente llegue a tu vida. Tienes todas las herramientas para hacerlo, no tengas miedo de usarlas. Ahora es el momento de confiar en tu potencial y tomar acción. Hoy, más que nunca, debes estar atento a lo que sucede a tu alrededor. No creas todo lo que te digan, ya que algunas personas podrían estar proyectando en ti sus propios miedos o inseguridades. Eres una persona noble y muchas veces pecas de bondadoso y crédulo, confiando en que los demás tienen las mismas intenciones puras que tú. Sin embargo, hoy es un día para ser más cauteloso y consciente de tus propias necesidades. Deberás hacer un esfuerzo doble para concentrar tus energías en hacer lo que dicta tu corazón en lugar de escuchar todo lo que los demás digan. Recuerda que tu intuición es tu mejor guía. Escuchar a los demás, sus opiniones y consejos, es importante, pero no olvides que al final del día, tú eres el capitán de tu propio barco. Toma siempre en cuenta a tus compañeros de trabajo y también presta atención a lo que tu pareja o personas cercanas quieren comunicarte. Hoy puedes aprender mucho si decides observar en lugar de actuar de inmediato. Si alguien intenta hacer contacto contigo, ya sea en persona o a través de redes sociales, no te cierres. Da el espacio necesario para conocer un poco más a esa persona, pero sé prudente. Si sientes que la relación no va a algo romántico, evita dar falsas esperanzas. Hoy será un día para poner a prueba tu paciencia, algo que puede ser un desafío para ti, cáncer, ya que suele ser emocional y a veces quieres que todo ocurra rápido. Si te encuentras soltero o soltera, recuerda que el amor no debe ser forzado ni apresurado. Relájate y confía en que la persona correcta llegará en el momento perfecto. Lo que es para ti llegará sin esfuerzo. En lugar de preocuparte, enfócate en disfrutar de tu vida actual, en aprender de cada experiencia y en crecer como persona. En el área de la salud, es importante que hoy no te sobrecargues. Aprovecha este día para descansar. Si has estado bajo mucha presión últimamente, te mereces un respiro. Y o hace el día para relajarte, visitar amigos, dar un paseo en la naturaleza o simplemente ver una película tranquila en casa. Cuida tu cuerpo y tu mente. El bienestar integral es clave para mantener un equilibrio. No permitas que las críticas te afecten, especialmente si provienen de personas que no tienen una comprensión completa de tu situación. Algunas personas pueden sentir envidia por tus logros o por tu manera de manejar las cosas y eso puede generar comentarios malintencionados. Si te critican sin razón, es mejor hablar claro y directamente. Enfréntate a las situaciones con firmeza, pero sin perder tu compostura. Si no tienes pareja, puede que esa persona que acabas de conocer no sea exactamente lo que esperabas al principio y eso te haga sentir un tanto decepcionado. Sin embargo, no te apresures a juzgar. Nadie es perfecto y el amor se construye sobre la aceptación de las virtudes y defectos de una persona. Cada uno tiene sus fortalezas y debilidades y es importante que las relaciones se basen en la comprensión y el respeto mutuos. Este es un buen momento para fortalecer el vínculo. El compromiso puede dar miedo al principio, pero una vez que das ese paso, las cosas comienzan a fluir de manera natural. No olvides que, en cada uno de nosotros, resuena una nota musical secreta y nos corresponde encontrar a las personas que completen esa melodía en nuestras vidas. Hoy es un día perfecto para agradecer a tu pareja por todo lo que han construido juntos. Recuerda que el amor es un lenguaje que se aprende con el tiempo y cada día es una oportunidad para fortalecer esa conexión. Si siempre caminas despacio y evitas tomar riesgos, no podrás cruzar el río. La vida te enseña a través de los desafíos y hoy es un buen día para recordar que a veces es necesario fallar para aprender. No todo se trata de éxito inmediato. Los fracasos son lecciones valiosas que te ayudarán a mejorar y crecer. Si te encuentras en una situación complicada en el trabajo, no temas pedir ayuda o reconocer tus errores. La humildad te abrirá puertas y te permitirá avanzar con más confianza. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.